Si estoy tomando Es porque estoy echando alcohol a las heridas que por dentro estoy curando Si me ven abrazado de una botella O de pronto que estoy hablando con ella Puede ser que estoy pidiéndole consejos y eso es lo que estoy tomando No estoy llorando Es que se están descongelando, sentimientos no son lágrimas de llanto Si de pronto alguien de aquí tuvo un mal día Deje que yo les cuente la historia mía Que seguramente después que le cuente ya no se va a estar quejando Volve al amor de mi vida Tan feliz como nunca besando al amor de su vida Lo miraba de la misma forma que antes me veía Ya entendí que esta guerra la tengo perdida Porque el amor de mi vida Me dijeron por ahí que con otro está haciendo su vida Si les digo que quiero que sean felices mentiría Conclusión a ella le tengo amor y a ese le tengo envidia Y esto es Grupo Fronter Y puro grupo firme Hoy voy al amor de mi vida Tan feliz como nunca besando al amor de su vida Lo miraba Lo miraba de la misma forma que antes me veía Y entendí que esta guerra la tengo perdida Porque el amor de mi vida Me dijeron por ahí que con otro está haciendo su vida Si les digo que quiero que sea feliz mentiría Conclusión a ella le tengo amor y a ese le tengo envidia Conclusión a ella le tengo amor y a ese le tengo envidia Dime que te pasó porque te noto fría Tus besos ya no saben a lo que sabían Sigues durmiendo en mi cama Pero la siento vacía Dime que te pasó ya no eres el de antes Parece que esto para ti no es importante Hay cosas en la vida tan obvias que no hace falta ni decir Se nota cuando se quiere Pero cuando no se nota más Antes venía sin llamarte Ahora sin avisarte vas Se nota cuando se quiere Pero cuando no se nota más Ya no hace falta que a paréntesis Pusiste el final entre paréntesis Esto ya no da más Esto ya no da más Esto ya no dio más Pusiste el final entre paréntesis Tu boca me niega lo que dice tu mirada Tus manos no calientan cuando me tocas la piel Esa manera de besar no sabe a nada Al que te abraza soy yo Pero estás pensando en él Y tú Ya lo diste por perdido Solo ser sincero te lo pido Prefiero la verdad a vivir con tus labios compartidos Está doliando y tú no sabes cuánto Por culpa tuya se congeló el cuarto Cada palabra me hiere No creo que me recupere Se nota cuando se quiere Pero cuando no se nota más Antes venía sin llamarte Ahora sin avisarte vas Se nota cuando se quiere Pero cuando no se nota más Ya no hace falta que a paréntesis Pusiste el final entre paréntesis Esto ya no da más Esto ya no da más Esto ya no dio más Pusiste el final entre paréntesis Eso es Grupo Rondera Con la loba Me queda un por ciento Y lo usaré solo para decirte lo mucho que lo siento Que si me ven con otra o una disco solo es perdiendo el tiempo Baby pa' que te miento Eso de que me vieron feliz no lo es cierto Ya nada me hace reír Solo cuando veo las fotos Y los videos que tengo de ti Salí con otra para olvidarte Y tenía el perfume que te gusta a ti Aprendo para irme a dormir ¿Por qué duermo mejor si sueño que estás aquí? Si supieras que te escribí Te he mandado los mensajes Siguen todos ahí Wow Que mucho me ha costado Quizás te hice un favor cuando me fui de tu lado Borracho viendo tus fotos Me duele ver que tú se has mejorado No tienes días grises Ya no te duelen las cicatrices Y yo pensando así decirte que me queda un por ciento Y lo usaré solo para decirte lo mucho que lo siento Que si me ven con otra o una disco solo es perdiendo el tiempo Baby pa' que te miento Eso de que me vieron feliz no lo es cierto Hace tiempo no he pensado en ti Borracho tú y te me metí Baby ya yo sé que a ti te va bien Que de mí tú no quieres saber Viviendo en un infierno que yo mismo incendié Jugando contigo como si fuese el día Siento que ya no estoy en tu corazón Ahora estoy en tus pies Rogándote En el tequila Ahogándome Los muchachos están invitándome a salir Lo paso bien Pero siempre termino extrañándote En el tequila ahogándome Las morritas testiándome Quedando en la peda hoy pero Me quedo un por ciento Y lo usaré solo para decirte lo mucho que lo siento Que si me ven con otra en una disco salió perdiendo el tiempo Baby pa' que te miento Eso de que me vieron feliz no es cierto Y eso es Grupo Frontera Y el compa va a poner Tú y yo estábamos conectados y la señal se nos cayó Ayer me quedaba un por ciento pero ya se me acabó Para ti ya no tengo tiempo Cambié hasta de reloj Dime qué nos pasó Y ahora sin ti me va mejor Ya no tengo estrés Las cuatro letras del amor Las cambié por tres Las cambié por tres Ya no me digas bebé Que por tus culpas esto se fue a LV Y ahora sin ti me va mejor Ya no tengo estrés Las cuatro letras del amor Las cambié por tres Ya no me digas bebé Que por tu culpa esto se fue a LV Por ti dejé de tomar malas decisiones No vas a jugar con mis emociones Me gasté el plan A, el plan B, el plan C Y de tus mentiras me cansé Ya no me llames más Porque ahora apenas lo que tú me das Te dije a LV porque algo lindo vendrá Por eso me verás con alguien más Aunque en verdad Quiero un futuro contigo Solo contigo Y te fuiste rápido como un deportivo Ahora en la disco es que pido mi efectivo Y pa' cupido tengo un puerno de chivo Bebé de té que me soltaste Un tequila y un gallito me sirvieron de rescate Ay si quieres volver a enamorarte No cuentes conmigo pero déjame encontrarte Que ahora sin ti me va mejor Ya no tengo estrés Las cuatro letras del amor Las cambié por tres Ya no me digas bebé Que por tu culpa esto se fue a LV Y eso es Grupo Rondera Awesome baby Yeah Arcángel la maravilla Y ahora sin ti me va mejor Y ahora sin ti me va mejor Ya no tengo estrés Las cuatro letras del amor Las cambié por tres Ya no me digas bebé Que por tu culpa esto se fue a LV Y ahora sin ti me va mejor Y ahora sin ti me va mejor Y ahora sin ti me va mejor Ya no tengo estrés Las cuatro letras del amor Las cambié por tres Ya no me digas bebé Que por tu culpa esto se fue a LV Música Música Si estoy tomando Es porque estoy echando alcohol a las heridas Que por dentro estoy curando Si me ven abrazado de una botella O de pronto que estoy hablando con ella Puede ser que estoy pidiéndole consejos Y eso es lo que estoy tomando No estoy llorando Es que se están descongelando Los sentimientos no son lágrimas de llanto Si de pronto alguien de aquí tuvo un mal día Deje que yo les cuente la historia mía Que seguramente después que le cuente ya no se va a estar quejando Hoy vi al amor de mi vida Hoy vi al amor de mi vida Tan feliz como nunca Y eso está haciendo su vida Si les digo que quiero que sea feliz Mentiría Conclusión a ella le tengo amor y a ese le tengo envidia Y esto es Grupo Fronter Y puro grupo firme Hoy vi al amor de mi vida Tan feliz como nunca Besando al amor de su vida Lo miraba de la misma forma que antes me veía Y entendí que esta guerra la tengo perdida Porque el amor de mi vida Me dijeron por ahí que con otro está haciendo su vida Si les digo que quiero que sea feliz mentiría Conclusión a ella le tengo amor y a ese le tengo envidia Conclusión a ella le tengo amor y a ese le tengo envidia Tú y yo estábamos conectados y la señal se nos cayó Ayer me quedaba un porciento pero ya se me acabó Para ti ya no tengo tiempo Cambia hasta de reloj Dime que nos pasó Y ahora sin ti me va mejor Ya no tengo estrés Las cuatro letras del amor Las cuatro letras del amor Las cambié por tres Ya no me digas bebé Que por tus culpas esto se fue ALB Y ahora sin ti me va mejor Ya no tengo estrés Y ahora sin ti me va mejor Porque ahora apenas lo que tú me das Te dije ALB porque algo lindo vendrá Por eso me verás con alguien más Aunque en verdad Quiero un futuro contigo Solo contigo Y te fuiste rápido como un deportivo Ahora en la disco es que pido mi efectivo Y pa' cupido tengo un puerno de chivo Bebé desde que me soltaste Un tequila y un gallito me sirvieron de rescate Y si quieres volver a enamorarte No cuentes conmigo pero déjame encontrarte Que ahora sin ti me va mejor Ya no tengo estrés Las cuatro letras del amor Las cambié por tres Ya no me digas bebé Que por tu culpa esto se fue ALB Y ahora sin ti me va mejor Ya no tengo estrés Las cuatro letras del amor Las cambié por tres Ya no me digas bebé Que por tu culpa esto se fue ALB Y ahora sin ti me va mejor Ya no tengo estrés Las cuatro letras del amor Las cambié por tres Ya no me digas bebé Que por tu culpa esto se fue ALB 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 Dime que te pasó ALB Dime que te pasó porque te noto fría Tus besos ya no saben a lo que sabían Sigues durmiendo en mi cama Sigues durmiendo en mi cama Pero la siento vacía Dime que te pasó ya no eres el de antes Parece que esto para ti no es importante Hay cosas en la vida Hay cosas en la vida tan obvias que no hace falta ni decir Se nota cuando se quiere Se nota cuando se quiere pero cuando no se nota mas Ya no hace falta que a paréntesis Pusiste el final entre paréntesis Esto ya no da mas Esto ya no da mas Esto ya no da mas Esto ya no dio mas Pusiste el final entre paréntesis Tu boca me niega lo que dice tu mirada Tus manos no calientan cuando me tocas la piel Esa manera de besar no sabe a nada El que te abraza soy yo pero estas pensando en el Y tu... Ya lo diste por perdido Solo ser sincero te lo pido Prefiero la verdad a vivir con tus labios compartidos Me esta doliando y tu no sabes cuanto Por culpa tuya se congeló el cuarto Cada palabra me hiere no creo que me recupere Se nota cuando se quiere pero cuando no se nota mas Antes venía sin amarte ahora sin avisarte vas Se nota cuando se quiere pero cuando no se nota mas Ya no hace falta que a paréntesis Pusiste el final entre paréntesis Esto ya no da mas Esto ya no da mas Esto ya no dio mas Pusiste el final entre paréntesis Eso es Grupo Rondera Con la Loba Me queda un porciento Y lo usaré solo para decirte lo mucho que lo siento Que si me ven con otra una disco solo es perdiendo el tiempo Baby pa que te miento Eso de que me vieron feliz no lo es cierto Ya nada me hace reír Solo cuando veo las fotos y los videos que tengo de ti Salí con otra para olvidarte Y tenia el perfume que te gusta a ti Aprendo para irme a dormir Porque duermo mejor si sueño que estas aquí Si supieras que te escribí Te he mandado los mensajes siguen todos ahí Wow Que mucho me ha costado Quizas te hice un favor cuando me fui de tu lado Borracho viendo tus fotos Me duele ver que tu se has mejorado No tienes días grises Ya no te duelen las cicatrices Y yo pensando si decirte que Me queda un porciento Y lo usaré solo para decirte lo mucho que lo siento Que si me ven con otra una disco solo es perdiendo el tiempo Baby pa que te miento Eso de que me vieron feliz no lo es cierto Ay Hace tiempo no pensaba en ti Borracho a tu ginta me metí Baby ya yo se que a ti te va bien Que de mi tu no quieres saber Ay Ay Viviendo en un infierno que ya mismo encendia Jugando contigo como si fue a ser día Siento que ya no estoy en tu corazón Ahora estoy en tus pies Rogándote En el tequila ahogándome Ey Las muchachas están invitándome a salir La paso bien Pero siempre termino extrañándote En el tequila ahogándome Ey Las morritas testiándome Ey Que donde la pedo hoy Pero Me quedo un porciento Y lo usaré solo para decirte lo mucho que lo siento Que si me ven con otra en una disco salio perdiendo el tiempo Baby pa' que te miento Baby pa' que te miento Eso de que me vieron feliz no es cierto Hoy Y eso es Grupo Frontera Y el compa va poni Si estoy tomando Es porque estoy echando alcohol a las heridas que por dentro estoy curando Si me ven abrazado de una botella O de pronto que estoy hablando con ella Puede ser que estoy pidiéndole consejos y eso es lo que estoy tomando No estoy llorando Es que se están descongelando Sentimientos no son lágrimas De llanto Si de pronto alguien de aquí tuvo un mal día Deje que yo les cuente la historia mía Que seguramente después que le cuente ya no se va a estar quejando Hoy vi al amor de mi vida Tan feliz como nunca besando al amor de su vida Lo miraba de la misma forma que antes me veía Ya entendí que esta guerra la tengo perdida Porque el amor de mi vida Me dijeron por ahí que con otro está haciendo su vida Si les digo que quiero que sean felices mentiría Conclusión a ella le tengo amor y a ese le tengo envidia Y esto es Grupo Fronter Y puro Grupo Firme Oiga al amor de mi vida Tan feliz como nunca besando al amor de su vida Yeah Lo miraba de la misma forma que antes me veía Y entendí que esta guerra la tengo perdida Porque el amor de mi vida Porque el amor de mi vida Me dijeron por ahí que con otro está haciendo su vida Yeah Si les digo que quiero que sea feliz mentiría Conclusión a ella le tengo amor y a ese le tengo envidia Conclusión a ella le tengo envidia Conclusión a ella le tengo amor y a ese le tengo envidia Tú y yo estábamos conectados y la señal se nos cayó Ayer me quedaba un porciento pero ya se me acabó Para ti ya no tengo tiempo Para ti ya no tengo tiempo Para ti ya no tengo tiempo Cambia hasta de reloj Dime que nos pasó Y ahora sin ti me va mejor Ya no tengo estrés Las cuatro letras del amor Las cambié por tres Ya no me digas bebé Que por tus culpas esto se fue ALB Y ahora sin ti me va mejor Ya no tengo estrés Las cuatro letras del amor Las cambié por tres Ya no me digas bebé Que por tu culpa esto se fue ALB Por ti dejé de tomar malas decisiones No vas a jugar con mis emociones Me gasté el plan A, el plan B, el plan C Y de tus mentiras me cansé Ya no me llames más Porque ahora apenas lo que tú me das Te dije ALB porque algo lindo vendrá Por eso me verás con alguien más Aunque en verdad Quiero un futuro contigo Solo contigo Y te fuiste rápido como un deportivo Ahora en la disco es que tiro mi efectivo Y pa' cupido tengo un puerno de chivo Bebé de té que me soltaste Tequila y un gallito me sirvieron de rescate Y si quieres volver a enamorarte No cuentes conmigo Pero déjame encontrarte Que ahora sin ti me va mejor Ya no tengo estrés Las cuatro letras del amor Las cambié por tres Ya no me digas bebé Ya no me digas bebé Que por tu culpa esto se fue ALB Y eso es Grupo RONTERA Awesome baby Yeah Arcángel la maravilla Y ahora sin ti me va mejor Y ahora sin ti me va mejor Ya no tengo estrés Las cuatro letras del amor Las cambié por tres Ya no me digas bebé Que por tu culpa esto se fue ALB Y ahora sin ti me va mejor Ya no te muestres Ya no te muestres Las cuatro letras del amor Las cambié por tres Ya no me digas bebé Que por tu culpa esto se fue ALB Y ahora sin ti me va mejor Ya no te muestres Ya no te muestres Ya no te muestres Dime que te paso porque te noto fria Tus besos ya no saben a lo que sabían Sigues durmiendo en mi cama Pero la siento vacía Dime que te paso ya no eres el de antes Parece que esto para ti no es importante Hay cosas en la vida Tan obvias que no hace falta ni decir Se nota cuando se quiere Pero cuando no se nota más Antes venía sin llamarte Ahora sin avisarte vas Se nota cuando se quiere Se nota cuando se quiere Pero cuando no se nota más Ya no hace falta que a paréntesis Pusiste el final entre paréntesis Esto ya no da más Esto ya no da más Esto ya no dio más Pusiste el final entre paréntesis Tu boca me niega lo que dice tu mirada Tus manos no calientan cuando me tocas la piel Esa manera de besar no sabe a nada Al que te abraza soy yo Pero estás pensando en él Y tú Ya lo diste por perdido Solo ser sincero te lo pido Prefiero la verdad a vivir Con tus labios compartidos Está doliando y tú no sabes cuánto Por culpa tuya se congeló el cuarto Cada palabra me hiere No creo que me recupere Se nota cuando se quiere Pero cuando no se nota más Antes venía sin llamarte Ahora sin avisarte vas Se nota cuando se quiere Pero cuando no se nota más Ya no hace falta que a paréntesis Pusiste el final entre paréntesis Esto ya no da más Esto ya no da más Esto ya no dio más Pusiste el final entre paréntesis Eso es Grupo Rondera Con la loba Me queda un por ciento Y lo usaré solo para decirte lo mucho que lo siento Que si me ven con otra una disco solo es perdiendo el tiempo Baby pa' que te miento Baby pa' que te miento Eso de que me vieron feliz no lo es cierto Ya nada me hace reír Solo cuando veo las fotos Y los videos que tengo de ti Salí con otra para olvidarte Salí con otra para olvidarte Y tenía el perfume que te gusta a ti Aprendo para irme a dormir Porque duermo mejor si sueño que estás aquí Si supieras que te escribí Te he mandado los mensajes Siguen todos ahí Wow Que mucho me ha costado Quizás te hice un favor cuando me fui de tu lado Borracho viendo tus fotos Me duele ver que tú se has mejorado No tienes días grises Ya no te duelen las cicatrices Y yo pensando así decirte que Me queda un por ciento Y lo usaré solo para decirte lo mucho que lo siento Que si me ven con otra en una disco Solo perdiendo el tiempo Baby pa' que te miento Eso de que me vieron feliz no lo es cierto Hace tiempo no he pensado en ti Borracho a tu vista me metí Baby ya sé que a ti te va bien Que de mí tú no quieres saber Ey, ey Viviendo en un infierno que yo mismo incendia Jugando contigo como si fuese el día Siento que ya no estoy en tu corazón Ahora estoy en tus pies Rogándote En el tequila ahogándome Los muchachos están invitándome a salir La paso bien Pero siempre termino extrañándote En el tequila ahogándome Las morritas te estiéndome La morritas te estiéndome Ey Que dónde la pedo hoy pero Me quedo un por ciento Y lo usaré solo para decirte lo mucho que lo siento Que si me ven con otra en una disco Y salgo perdiendo el tiempo Baby pa' que te miento Eso de que me vieron feliz no es cierto Y eso es Grupo Frontera Y el compa va a poner Y eso es Grupo Frontera Y el compa va a poner No estoy llorando Es porque estoy echando alcohol a las heridas Que por dentro estoy Curando Si me ven abrazado de una botella O de pronto que estoy hablando con ella Puede ser que estoy pidiéndole consejos Y eso es lo que estoy tomando No estoy llorando Es que se están descongelando Sentimientos no son lágrimas de llanto Si de pronto alguien de aquí tuvo un mal día Deje que yo les cuente la historia mía Que seguramente después que le cuente ya no se va a estar quejando Hoy vi al amor de mi vida Tan feliz como nunca besando al amor de su vida Lo miraba de la misma forma que antes me veía Ya entendí que esta guerra la tengo perdida Porque el amor de mi vida Me dijeron por ahí que con otro está haciendo su vida Ya Si les digo que quiero que sean feliz mentiría Conclusión a ella le tengo amor y a ese le tengo envidia Y esto es Grupo Fronter Y puro grupo firme Oiga el amor de mi vida Tan feliz como nunca besando al amor de su vida Tan feliz como nunca besando al amor de su vida Lo miraba de la misma forma que antes me veía Y entendí que esta guerra la tengo perdida Porque el amor de mi vida Me dijeron por ahí que con otro está haciendo su vida Si les digo que quiero que sea feliz mentiría Conclusión a ella le tengo amor y a ese le tengo envidia Conclusión a ella le tengo amor y a ese le tengo envidia Conclusión a ella le tengo amor y a ese le tengo envidia Y la señal se nos cayó Ayer me quedaba un por ciento pero ya se me acabó Para ti ya no tengo tiempo Cambia hasta de reloj Dime que nos pasó Y ahora sin ti me va mejor Y ahora sin ti me va mejor Ya no tengo estrés Las cuatro letras del amor Las cambié por tres Ya no me digas bebé Que por tus culpas esto se fue ALB Por ti dejé de tomar malas decisiones Y ahora sin ti me va mejor Ya no tengo estrés Las cuatro letras del amor Las cambié por tres Ya no me digas bebé Que por tu culpa esto se fue ALB Por ti dejé de tomar malas decisiones No vas a jugar con mis emociones Me gasté el plan A, el plan B, el plan C Y de tus mentiras me cansé Ya no me llames más Porque ahora apenas lo que tú me das Te dije ALB porque algo lindo vendrá Por eso me verás con alguien más Aunque en verdad Quiero un futuro contigo Solo contigo Te fuiste rápido como un deportivo Ahora en la disco es que pido mi efectivo Y pa' cupido tengo un puerno de chivo Bebé desde que me soltaste Tequila y un gallito me sirvieron de rescate Si quieres volver a enamorarte No cuentes conmigo pero déjame encontrarte Que ahora sin ti me va mejor Ya no te muestres las cuatro letras Las letras del amor Las cambié por tres Ya no me digas bebé Que por tu culpa esto se fue ALB Y eso es Grupo Rondera Awesome baby Yeah Arcángel la maravilla Y ahora sin ti me va mejor Y ahora sin ti me va mejor Y ahora sin ti me va mejor Ya no tengo estrellas Cuatro letras del amor Las cambié por tres Ya no me digas bebé Que por tu culpa esto se fue ALB Y ahora sin ti me va mejor, ya no te muestres las cuatro letras del amor Las cambié por tres, ya no me digas bebé Que por tu culpa esto se fue a LV Que por tu culpa esto se fue a LV Que si me ven con otra en una disco solo es perdiendo el tiempo Baby pa' que te miento Eso de que me vieron feliz no lo es cierto Ya nada me hace reír Solo cuando veo las fotos y los videos que tengo de ti Salí con otra para olvidarte y tenía el perfume que te gusta a ti Aprendo para irme a dormir, porque duermo mejor si sueño que estás aquí Si supieras que te escribí, te he mandado los mensajes, siguen todos ahí Wow, que mucho me ha costado, quizás te hice un favor cuando me fui de tu lado Borracho viendo tus fotos, me duele ver que tú se has mejorado No tienes días grises, ya no te duelen las cicatrices Y yo pensando así decirte que me quedan por ciento Y los haré solo para decirte lo mucho que lo siento Que si me ven con otra en una disco solo perdiendo el tiempo Baby pa' que te miento, eso de que me vieron feliz no, no es cierto Hace tiempo no he pensado en ti, borracho tú y te me metí Baby ya yo sé que a ti te va bien, que de mí tú no quieres saber Ey, ey, viviendo en un infierno que ya mismo incendia Jugando contigo como si fuera a ser día Siento que ya no estoy en tu corazón, ahora estoy en tus pies Rogándote en el tequila, ahogándome Los muchachos están invitándome a salir, la paso bien Pero siempre termino extrañándote En el tequila ahogándome, ay, las morritas testiándome, ay Que dónde la pedo hoy, pero me quedo un por ciento Y los haré solo para decirte lo mucho que lo siento Que si me ven con otra en una disco salió perdiendo el tiempo Baby pa' que te miento, eso de que me vieron feliz no es cierto Y eso es Grupo Frontera y el compa Bad Bunny Y eso es Grupo Frontera y el compa Bad Bunny Y eso es Grupo Frontera y el compa Bad Bunny Y eso es Grupo Frontera y el compa Bad Bunny Y eso es Grupo Frontera y el compa Bad Bunny ¡Suscríbete al canal! Suscríbete al canal Suscríbete al canal Dime qué te pasó porque te noto fría Tus besos ya no saben a lo que sabían Sigues durmiendo en mi cama Pero la siento vacía Dime qué te pasó, ya no eres el de antes Parece que esto para ti no es importante Hay cosas en la vida tan obvias Que no hace falta ni decir Se nota cuando se quiere Pero cuando no se nota más Antes venía sin llamarte Ahora sin avisarte vas Se nota cuando se quiere Pero cuando no se nota más Ya no hace falta que a paréntesis Pusiste el final entre paréntesis Esto ya no da más Esto ya no da más Esto ya no dio más Pusiste el final entre paréntesis Tu boca me niega lo que dice tu mirada Tus manos no calientan cuando me tocas la piel Esa manera de besar no sabe a nada Al que te abraza soy yo Pero estás pensando en él Y tú Ya lo diste por perdido Solo ser sincero te lo pido Prefiero la verdad a vivir Con tus labios compartidos Está doliando y tú no sabes cuánto Por culpa tuya se congeló el cuarto Cada palabra me hiere No creo que me recupere Se nota cuando se quiere Pero cuando no se nota más Antes venía sin llamarte Ahora sin avisarte vas Se nota cuando se quiere Pero cuando no se nota más Ya no hace falta que a paréntesis Pusiste el final entre paréntesis Esto ya no da más Esto ya no da más Esto ya no dio más Pusiste el final entre paréntesis Eso es Grupo Estás perdiendo el tiempo Baby pa' que te miento Eso de que me vieron feliz No lo es cierto Ya nada me hace reír Solo cuando veo las fotos Y los videos que tengo de ti Salí con otra para olvidarte Y tenía el perfume que te gusta a ti Aprendo para irme a dormir Porque duermo mejor Si sueño que estás aquí Si supieras que te escribí Te he mandado los mensajes Siguen todos ahí Wow Que mucho me ha costado Quizás te hice un favor Cuando me fui de tu lado Borracho viendo tus fotos Borracho viendo tus fotos Me duele ver que tú Se has mejorado No tienes días grises Ya no te duelen las cicatrices Y yo pensando así Y yo pensando así decirte Que me quedo un por ciento Y lo usaré solo para decirte Lo mucho que lo siento Que si me ven con otra en una disco Solo perdiendo el tiempo Baby pa' que te miento Eso de que me vieron feliz No, no es cierto Hace tiempo no he pensado en ti Borracho tú y te me metí Baby ya yo sé que a ti te va bien Que de mí tú no quieres saber Viviendo en un infierno Que yo mismo incendié Jugando contigo como si fuese el día Siento que ya no estoy en tu corazón Ahora estoy en tus pies Rogándote En el tequila ahogándome Los muchachos están invitándome A salir la paso bien Pero siempre termino extrañándote En el tequila ahogándome Las morritas testiéndome Que donde la pedo hoy pero Me quedo un por ciento Y lo usaré solo para decirte Lo mucho que lo siento Que si me ven con otra en una disco Y salió perdiendo el tiempo Baby pa' que te miento Eso de que me vieron feliz No es cierto Y eso es Grupo Fronde Y el compa va a poner 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 Gracias.